Ciencia. Alegoría de la ciencia. Óleo sobre tela de Sebastián Oconca. La ciencia, del latín scient. A conocimiento, es el conjunto ordenado de conocimientos estructurados sistemáticamente. La ciencia es el conocimiento que se obtiene mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico. 1. La ciencia considera y tiene como fundamento distintos hechos, que deben ser objetivos y observables. Estos hechos observados se organizan por medio de diferentes métodos y técnicas, modelos y teorías, con el fin de generar nuevos conocimientos. Para ello hay que establecer previamente unos criterios de verdad y asegurar la corrección permanente de las observaciones y resultados, estableciendo un método de investigación. La aplicación de esos métodos y conocimientos conduce a la generación de nuevos conocimientos objetivos en forma de predicciones concretas, cuantitativas y comprobables referidas a hechos observables pasados, presentes y futuros. Con frecuencia esas predicciones pueden formularse mediante razonamientos y estructurarse como reglas o leyes generales, que dan cuenta del comportamiento de un sistema y predicen cómo actuar a dicho sistema en determinadas circunstancias. Índice 3.1 Demarcación de la ciencia. 3.2 Conocer y saber. 3.3 Observación de los hechos. 3.4 Ley científica. 3.5 Teoría científica. 3.5.1 Construcción de modelos. 3.5.2 Teoría. 3.5.2.1 La caja negra. 3.6 Problema de la inducción. 4. Historia y progreso del conocimiento científico. 5. Terminología. 6. Método científico. 7. Consenso científico y objetividad. 8. Aplicaciones de la lógica y de las matemáticas en la ciencia. 9. Divulgación científica. 10. Influencia en la sociedad. 11. Véase también. 12 notas. 13 notas y referencias. 14. Bibliografía. 15. Enlaces externos. Clasificación de las ciencias. Aristóteles. Museo del Louvre. Hasta el Renacimiento todo el saber que no fuera técnico o artístico se situaba en el ámbito de la filosofía. El conocimiento de la naturaleza era sobre la totalidad, una ciencia universal. Aristóteles usó los términos episteme y filosofía para clasificar las ciencias, pero con un significado y contenido muy diferente al de, ciencia, en la modernidad. 2. Las primeras clasificaciones se remontan a Aristóteles, 3 que considera tres categorías del saber. Teoría, que busca la verdad de las ideas, como formas y como sustancias. Este saber está constituido por las ciencias cuyo conocimiento está basado en el saber por el saber, matemáticas, física y metafísica. 3. Praxis o saber práctico encaminado al logro de un saber para guiar la conducta hacia una acción propiamente humana en cuanto racional, lo formaban la ética, la política, la económica y la retórica. 4. Póyesis o saber creador, saber poético, basado en la transformación técnica. Lo que hoy día se englobaría en la creación artística, artesanía y la producción de bienes materiales. 5. La clasificación aristotélica sirvió de fundamento para todas las clasificaciones que se hicieron en la Edad Media hasta el Renacimiento, cuando las grandes transformaciones promovidas por los grandes adelantos técnicos plantearon la necesidad de nuevas ciencias y sobre todo nuevos métodos de investigación que culminarán en la ciencia moderna del siglo XVII. 6. Entonces aparece un concepto moderno de clasificación que supone la definitiva separación entre ciencia y filosofía. 7. En la Edad Moderna Tomaso Campanella, Comenio, Bacón, Oves y Yonoc que propusieron diferentes clasificaciones. 2. El sistema Naturae, 1735, del Ineo, estableció los criterios de clasificación que más influencia han tenido en el complejo sistema clasificatorio de las ciencias naturales. 3.2 André Mariam preconfeccionó una tabla con 512 ciencias.4. En la Ilustración, D'Alembert escribió. 4. No hay sabios que gustosamente no colocaran la ciencia de la que se ocupan en el centro de todas las ciencias, casi en la misma forma que los hombres primitivos se colocaban en el centro del mundo, persuadidos de que el universo había sido creado por ellos. 5. Las profesiones de muchos de estos sabios, examinándose filosóficamente, encontrarían, posiblemente, incluso, además del amor propio, causas de peso suficiente para su justificación, discurso preliminar de L'Enciclopedia, Paris 1929, p. 61. Interdisciplinariedad. A partir del siglo XIX y con el importante crecimiento experimentado por el conocimiento científico surgieron numerosas disciplinas científicas nuevas con juxtaposiciones de parcelas establecidas por ciencias anteriores, bioquímica, biogeoquímica, sociolingüística, bioética, etc. La sistematización científica requiere el conocimiento de diversas conexiones, mediante leyes o principios teóricos, entre diferentes aspectos del mundo empírico que se caracterizan mediante conceptos científicos. Así los conceptos de la ciencia son nudos en una red de interrelaciones sistemáticas en la que las leyes y los principios teoréticos constituyen los hilos. Cuantos más hilos converjan o partan de un nudo conceptual, tanto más importante será su papel sistematizado o su alcance sistemático. Carlem Pell, Pilosopiof Natural Science, Prentice Al, 1966. CIT. Por Javier Jimeno Perello, OP.CIT. Clasificación de Comte. En el siglo XIX Auguste Comte hizo una clasificación, mejorada después por Antoine e Augustin Cournot en 1852 y por Pierre Naville en 1920.4 Comte basó su clasificación jerárquica en el orden en que las ciencias habían entrado, según su percepción, en estado positivo, así como en su complejidad creciente y generalización decreciente. ¿Qué punto 5 de esta forma ordenó a las ciencias? 6. Matemáticas. Astronomía. Física. Química. Biología. Sociología. Comte justifica la inclusión de la sociología en la clasificación, de la siguiente forma. Poseemos ahora una física celeste, una física terrestre ya mecánica o química, una física vegetal y una física animal, todavía necesitamos una más y la última, la física social, para completar el sistema de nuestro conocimiento de la naturaleza. Auguste Comte 7. Clasificaciones fundamentales. Una clasificación general ampliamente usada es la que agrupa las disciplinas científicas en tres grandes grupos, esquema de clasificación planteado por el epistemólogo alemán Rudolf Carnap, 1955, Ciencias formales estudian las formas válidas de inferencia, lógica, matemática. No tienen contenido concreto, es un contenido formal, en contraposición al resto de las ciencias fácticas o empíricas. Ciencias naturales son aquellas disciplinas científicas que tienen por objeto el estudio de la naturaleza, astronomía, biología, física, geología, química, geografía física y otras. Ciencias sociales son aquellas disciplinas que se ocupan de los aspectos del ser humano cultura y sociedad. El método depende particularmente de cada disciplina, administración, antropología, ciencia política, demografía, economía, derecho, historia, psicología, sociología, geografía humana y otras. Sin embargo, dicha clasificación ha sido discutida y requiere de cierta discusión complementaria. Así Wilhelm Wiltay considera inapropiado el modelo epistemológico de las, Naturwissenschaften, ciencias naturales. Es decir, considera inadecuado usar el método científico, pensado para la física, a disciplinas que tiene que ver el estudio del hombre y la sociedad, y propone un modelo completamente diferente para las, Geisteswissenschaften, ciencias humanas o, ciencias del espíritu, e.g.coma la filosofía, la psicología, la historia, la filología, la sociología, etc. Si para las ciencias naturales el objetivo último es la explicación, basada en la relación causa-efecto y en la elaboración de teorías descriptivas de los fenómenos, para las ciencias humanas se trata de la comprensión de los fenómenos humanos y sociales. Mario Bunge, 1972, considera el criterio de clasificación de la ciencia en función del enfoque que se da al conocimiento científico, por un lado, el estudio de los procesos naturales o sociales, el estudio de los hechos, y, por el otro, el estudio de procesos puramente lógicos, el estudio de las formas generales del pensar humano racional, es decir, postuló la existencia de una ciencia factual, o ciencia fáctica, y una ciencia formal. Las ciencias factuales se encargan de estudiar hechos auxiliándose de la observación y la experimentación. La física, la psicología y la sociología son ciencias factuales porque se refieren a hechos que se supone ocurren en la realidad y, por consiguiente, tienen que apelar al examen de la evidencia científica empírica. 8. La ciencia experimental se ocupa del estudio del mundo natural. Por mundo natural se ha de entender todo lo que puede hacer supuesto, detectado o medido a partir de la experiencia. En su trabajo de investigación, los científicos se ajustan a un cierto método, un método científico general y un método específico al campo concreto y a los medios de investigación. La llamada, ciencia aplicada, consiste en la aplicación del conocimiento científico teórico, la llamada ciencia, básica, o, teórica, a las necesidades humanas y al desarrollo tecnológico. Es por eso que es muy común encontrar, como término, la expresión, ciencia y tecnología. Las ciencias formales, en cambio, crean su propio objeto de estudio, su método de trabajo es puro juego de la lógica, en cuanto formas del pensar racional humano, en sus variantes, la lógica y las matemáticas. En la tabla que sigue se establecen algunos criterios para su distinción. 9. Caracterización de las ciencias según el esquema de Bunge formales fácticas. Objeto de estudio, estudian entes formales, ideales o conceptuales. Dichos entes son postulados hipotéticamente, construidos, propuestos, presupuestos o definidos, por los científicos que los estudian. Estudia el mundo de los hechos, desde las galaxias a las partículas subatómicas. Tales hechos se asumen que tienen existencia con independencia de los científicos y de las comunidades que los estudian, aunque puedan tener interacciones con ellos. Modo de validación, parten de axiomas o postulados y a partir de ellos demuestran teoremas. Los axiomas son relativos al contexto en el cual se opera. C. No requieren de cotejo empírico o experimentación. Sus conclusiones adquieren grado de certeza, se trabaja a partir de las consecuencias observacionales que se derivan de las conjeturas o hipótesis propuestas. Juzgan sobre su adecuación al trozo de realidad que pretenden describir o explicar. El resultado favorable es provisional sujeto a corrección y revisión. Objetivo que persigue, buscan la coherencia interna. Busca la verdad lógica y necesaria. Procura describir y explicar hechos y realidades ajenas a ellas mismas. Persiguen la verdad material o contingente. El premio Nobel de Química, Ilia Prigojine, propone superar la dicotomía entre la cultura de las ciencias humanísticas por un lado y el de las ciencias exactas por el otro porque el ideal de la ciencia es el de un esquema universal e intemporal, mientras que las ciencias humanas se basan en un esquema histórico ligado al concepto de situaciones nuevas que se superponen.1011. Construcción de la ciencia. A lo largo de los siglos la ciencia viene a constituirse por la acción e interacción de tres grupos de personas, 12. Unidad del edificio científico según Lineo y Diderot. Los artesanos, constructores, los que abrían caminos, los navegantes, los comerciantes, etc. resolvían perfectamente las necesidades sociales según una acumulación de conocimientos cuya validez se mostraba en el conocimiento y aplicación de unas reglas técnicas precisas fruto de la generalización de la experiencia sobre un contenido concreto.1.3. Los filósofos mostraban unos razonamientos que, extendían el dominio de las verdades demostrables y las separaba de la intuición barra vertical. La uniformidad del ser sobrevivió en la idea de que las leyes básicas han de ser independientes del espacio, del tiempo y de las circunstancias. 12. Platón postuló que las leyes del universo tenían que ser simples y atemporales. Las regularidades observadas no revelaban las leyes básicas, pues dependían de la materia, que es un agente de cambio. Los datos astronómicos no podrían durar siempre. Para hallar los principios de ellos hay que llegar a los modelos matemáticos y, abandonar los fenómenos de los cielos. 14. Aristóteles valoró la experiencia y la elaboración de conceptos a partir de ella mediante observaciones. 15. Pero la construcción de la ciencia consiste en partir de los conceptos para llegar a los principios necesarios del ente en general.16. Fue un hábil observador de cualidades, a partir de las cuales elaboraba conceptos y definiciones, pero no ofreció ninguna teoría explícita sobre la investigación. Por eso su ciencia ha sido considerada cualitativa, en cuanto a la descripción pero platónica en cuanto a su fundamentación deductiva.17. Para Aristóteles el valor de la experiencia se orienta hacia teorías basadas en explicaciones, cualitativas, y a la búsqueda de principios, causas, cada vez más generales a la búsqueda del principio supremo del que se, deducen, todos los demás. Es por eso que el argumento definitivo está basado en la deducción y el silogismo.18. Esta ciencia deductiva a partir de los principios, de es eficaz como exposición teórica del conocimiento considerado válido, pero es poco apta para el descubrimiento.1.2. Leonardo da Vinci, el hombre es el centro en la cultura humanista del renacimiento. El sistema solar de Tichobra e. El sol y la luna giran alrededor de la tierra, pero los planetas giran alrededor del sol. Sobre la base de toda la tradición mantenida por los grupos anteriores, los científicos de la ciencia moderna, difieren de los filósofos por favorecer lo específico y experimental y difieren de los artesanos por su dimensión teórica. Su formación como grupo y eficacia viene marcada a partir de la bajedad media, por una fuerte reacción anti-aristotélica y, en el Renacimiento, por un fuerte rechazo al argumento de autoridad y a la valoración de lo humano con independencia de lo religioso. Son fundamentales en este proceso, los nominalistas, Guillermo de Ockham y la Universidad de Oxford en el siglo XIV, en el Renacimiento Nicolás de Cusa, Luis Vives, Erasmo, Leonardo da Vinci etc. Los matemáticos renacentistas, Tartaglia, Estevin, Cardano o Vieta y, finalmente, Copérnico y Tichobra en astronomía.f ya en el XVII Francis Bacon, y Galileo promotores de la preocupación por nuevos métodos y formas de estudio de la naturaleza y valoración de la ciencia, entendida ésta como dominio de la naturaleza XIX y comprendiéndola mediante el lenguaje matemático.20. A partir del siglo XVII se constituye la ciencia tal como es considerada en la actualidad, con un objeto y método independizado de la filosofía. La órbita clásica de Kepler. La órbita es elíptica. El movimiento de la Tierra no es uniforme. El cielo clásico circular y de movimientos uniformes, perfecto, es definitivamente superado con las leyes de Kepler. En un punto fue necesaria la confrontación de dos sistemas, Descartes Newton, contemporáneos en la concepción del mundo natural, 21. Descartes, Principia Pilosopiae, 1644, a pesar de su indudable modernidad, mantiene la herencia de la filosofía anterior anclada en las formas divinas propone un método basado en la deducción a partir de unos principios, las ideas innatas, formas esenciales y divinas como, principios del pensar. 22. El mundo es un, mecanismo, determinista regido por unas leyes determinadas que se pueden conocer como ciencia mediante un riguroso método de análisis a partir de intuiciones evidentes. Es la consagración definitiva de la nueva ciencia, el triunfo del antiaristotelismo medieval, la imagen heliocéntrica del mundo, la superación de la división del universo en mundo sublunar y supralunar en un único universo mecánico. Newton, Principia Matemática Pilosopiae Naturalis, 1687. Manteniendo el espíritu anterior sin embargo realiza un paso más allá, el rechazo profundo a la hipótesis cartesiana de los vórtices. La ciencia mecanicista queda reducida a un cálculo matemático a partir de la mera experiencia de los hechos observados sobre un espacio-tiempo inmutable. Tanto uno como otro daban por supuesto la exactitud de las leyes naturales deterministas fundadas en la voluntad de Dios Creador. Pero mientras el determinismo de Descartes se justifica en el riguroso método de ideas a partir de hipótesis sobre las regularidades observadas, Newton constituía el fundamento de dichas regularidades y su necesidad en la propia observación de los hechos. Mientras uno mantenía un concepto de ciencia, deductiva, el otro se presentaba como un verdadero, inductivista, hipótesis non-fingo. Método hipotético-deductivo. Artículo principal, lógica empírica. Una de las grandes aportaciones de Galileo Galileiga la ciencia consistió en combinar lógicamente la observación de los fenómenos con dos métodos desarrollados en otras ramas del conocimiento formal, la hipótesis y la medida.23 supone el origen del método experimental que él llamó, resolutivo-compositivo, y ha sido muchas veces considerado con el nombre de, hipotético-deductivo, como prototipo del método científico e independiente del método empírico-analítico. Según Ludovico Heimonat la lógica empírica se caracteriza por tres métodos estructurados en un todo. Buscar una hipótesis como explicación teórica. Buscar una unidad de medida para medir el fenómeno. Buscar un experimento, es decir, una observación condicionada preparada para medir y corroborar la hipótesis. Inductivismo. Artículo principal, inductivismo. Sir Francis Bacon, uno de los promotores del inductivismo como método científico. Círculo empírico. El inductivismo considera el conocimiento científico como algo objetivo, medible y demostrable, a partir solamente de procesos de experimentación observables en la naturaleza a través de nuestros sentidos. Por lo tanto, los inductivistas están preocupados por la base empírica del conocimiento.24. Esta filosofía de la ciencia comienza a gestarse durante la revolución científica del siglo XVII, y se consolida definitivamente como paradigma del método científico por la fundamental obra de Isaac Newton. Francis Bacon insistió en que para comprender la naturaleza se debía estudiar la naturaleza misma, y no los antiguos escritos de Aristóteles. Así, los inductivistas comenzaron a renegar de la actitud medieval que basaba ciegamente sus conocimientos en libros de los filósofos griegos y en la Biblia.24. El inductivismo gozó de una enorme aceptación hasta buena parte del siglo XX, produciendo enormes avances científicos desde entonces.24. Sin embargo, con la crisis de la ciencia moderna surge el problema de la inducción, que lleva al ocaso de este paradigma. Crisis de la ciencia moderna. Artículos principales, distinción analítico-sintético y problema de la inducción. A pesar del indudable progreso de la ciencia durante los siglos XVII, XVIII y XIX seguía en pie la cuestión del fundamento racional de la misma sobre dos justificaciones divergentes. El racionalismo que fundamenta el método hipotético-deductivo, la ley científica se justifica en una deducción teórica a partir de una hipótesis o teorías científicas. El empirismo que fundamenta el método inductivo, la ley científica se justifica en la mera observación de los hechos. El problema es planteado de modo definitivo por Kant respecto a la distinción entre juicios analíticos y sintéticos, la posibilidad de su síntesis, como juicios sintéticos a priori, considerados como los juicios propios de la ciencia, permanecía en la sombra sin resolver, verdad condición origen juicio ejemplo. Verdad de hecho contingente y particular a posteriori, depende de la experiencia sintético, amplía el conocimiento. El predicado no está contenido en la noción del sujeto tengo un libro entre las manos. Está saliendo el sol. Verdad de razón necesaria y universal a priori, no depende de la experiencia analítico, el predicado se encuentra en la noción del sujeto. ¿No se amplía el conocimiento todos los a son b? Si, algo, x, es entonces ese algo, x, es b. Si a antibarra grota igual a acento circunflejo 2 entonces antibarra sqrt acento circunflejo 2 igual a. Verdad científica universal y necesaria a priori, no depende de la experiencia, pero únicamente se aplica a la experiencia sintético a priori, amplía el conocimiento. ¿Sólo aplicable a los fenómenos si a y b son cuerpos? A y b experimentan entre sí una fuerza. Los cuerpos se atraen en razón directa de sus masas y en razón inversa al cuadrado de sus distancias. ¿Cómo y por qué la naturaleza en la experiencia se somete a las, reglas lógicas de la razón, y a las matemáticas? Los matemáticos se dividieron en intuicionistas y logicistas. Los intuicionistas consideran la matemática un producto humano y que la existencia de un objeto es equivalente a la posibilidad de su construcción, por lo que no admitían el axioma del tertio excluso .25 El argumento antibarra lor antibarra lnota, antibarra lnota antibarra lnota antibarra daza no puede ser tomado como lógica y formalmente válido sin restricción. Todo objeto lógico ha de poder ser previamente construido, lo que plantea especiales problemas lógicos para la negación. ¿Qué objeto es antibarra lnota? H por ello consideraron las verdades de la ciencia probabilísticas, algo así como? Hay razones para considerar verdadero. Rechazando algunos teoremas y métodos de Georg Cantor.1 2 El empirismo de David Hume mantiene su vigencia en la no realidad de los universales ahora matemáticamente tratados como conjuntos. Por su parte los formalistas pretendieron construir la traducción posible de los contenidos de la ciencia a un lenguaje lógico uniforme y universal de que, como, método unificado de cálculo, hiciera de la ciencia un logicismo perfecto.26 Tal venía a ser el programa de Hilbert, formalización perfecta de la lógica matemática, capaz de figurar la realidad mundana debidamente formalizada en un sistema perfecto.i Concepto de distancia en el espacio de Euclides. El programa de Hilbert se vino definitivamente al traste cuando Kurt Kodl, 1931, demostró los teoremas de incompletitud, haciendo patente la imposibilidad de un sistema lógico perfecto.j. Por otro lado la mecánica cuántica en su expresión matemática abre una brecha entre espacio-tiempo y materia y salva el tradicional abismo entre el observador y la realidad por caminos que traen conturbados a los científicos y han sumido a los filósofos en una gran confusión.27 12 En definitiva, matemáticamente, si un sistema es completo no es decidible. Si es decidible, no es completo. Físicamente, la energía aparece como discontinua, las partículas se manifiestan fenoménicamente, según circunstancias, como tales partículas o como ondas. El espacio y el tiempo pierden el carácter de absoluto de la mecánica clásica de Newton, etc. Concepto de distancia en el espacio de Minkowski. En 1934 Karl Popper publica la lógica de la investigación científica, que pone en cuestión los fundamentos del inductivismo científico, proponiendo un nuevo criterio de demarcación de la ciencia así como una nueva idea de verificación por medio de la falsación de teorías y una aproximación asintótica de la verdad científica con la realidad. En 1962 Kuhn propone un nuevo modo de concebir la construcción de la ciencia bajo el concepto de, cambio de paradigma científico, que hiciera posible el no tener que considerar necesariamente falsas todas las teorías obsoletas de la ciencia anterior. En 1975 Feyerabend publica un polémico libro, Contra el método, Esquema de una teoría anarquista del conocimiento. Tras analizar críticamente el proceso seguido por Galileo en su método resolutivo-compositivo, rompe el, paradigma, del método hipotético-deductivo considerado como el fundamento del método científico como tal. El propio progreso de las ciencias muestra evidencias claras de que las regularidades de la naturaleza están llenas de excepciones. Que la creencia en leyes necesarias y la creencia en el determinismo de la naturaleza, que inspiró tanto a los griegos como a la ciencia moderna hasta el siglo XX, así como el hecho de que la observación se justifica a partir de la experiencia, se ponen seriamente en cuestión. 12-28 ELM. Posmodernidad. La cuestión entre realismo y empirismo. Barra. Sigue tan viva como siempre. Barra. Los investigadores, estudian eventos particulares, realizan entrevistas, invaden los laboratorios, desafían a los científicos, examinan sus tecnologías, sus imágenes, sus concepciones, y exploran el gran antagonismo que a menudo existe entre disciplinas, escuelas y grupos de investigación concretos. Resumiendo sus resultados, podemos decir que el problema no es ahora el de cómo articular el monolito ciencia, sino el de qué hacer con la desparramada colección de esfuerzos que han ocupado su lugar.12. Lyotard en su obra, La condición postmoderna, informe sobre el saber, se pregunta, ¿sigue siendo la ciencia el gran argumento de autoridad en el reconocimiento de la verdad? 29 La conclusión postmoderna es que se asumió el criterio de competencia como, saber adecuado a lo concreto, por parte de los expertos. La ciencia no es una cosa, es, muchas, no es algo cerrado sino abierto, no tiene un método, sino muchos, no está hecha, sino se hace. Su dinámica no es sólo la investigación base, sino su aplicación técnica, así como su enseñanza y su divulgación. Por ello las objeciones y las alternativas a cada investigación concreta y en cada campo concreto de la misma, se suscitan y abren según grupos particulares de intereses que no siempre son precisamente científicos. La dependencia económica de la investigación puede convertirla en un producto más en, oferta en el mercado, o ser valorada únicamente como discurso performativo.30 La ciencia se ha convertido en un fenómeno que afecta globalmente a toda la humanidad. Por la mayor educación social generalizada en todas las sociedades del mundo. Por la influencia de la tecnología que la hace aplicable a la realidad en poco tiempo. Por los medios de comunicación, que facilitan la rápida divulgación y vulgarización de los conocimientos. Porque se convierte así en un instrumento de poder, económico, político y cultural, etc. El problema de su fundamentación y construcción deviene un problema filosófico en el llamado posmodernismo que tiene una conciencia clara, la verdad no es necesaria ni universal, sino producto humano y por tanto cambiante y contingente. La propia ciencia, la filosofía, la literatura o el arte en general y la propia dinámica cultural y social, desbordarán siempre el discurso científico habiendo horizontes de nuevos metadiscursos respecto a la propia ciencia, a los contenidos culturales y sociales, a la vida cotidiana, el ejercicio del poder o la acción moral y política.3132. La pregunta, explícita o no, planteada por el estudiante profesionalista, por el Estado o por la institución de enseñanza superior, ya no es, ¿es eso verdad? Si no, ¿para qué sirve? En el contexto de la mercantilización del saber, esta última pregunta, las más de las veces, significa, ¿se puede vender? Y, en el contexto de argumentación del poder, es eficaz. Pues la disposición de una competencia performativa parecía que debiera ser el resultado vendible en las condiciones anteriormente descritas, y es eficaz por definición. Lo que deja de serlo es la competencia según otros criterios, como verdadero barra falso, justo barra injusto, etc., y, evidentemente, la débil performatividad en general. Jean-François Lyotard. La condición postmoderna. O. CIT. P.94. El resultado es que es posible adquirir conocimiento y resolver problemas combinando elementos de ciencia con opiniones y procedimientos que prima facie son n o guión científicos.1 2. Construcción del saber científico. Visión del universo en la antigüedad y edad media. Demarcación de la ciencia. Artículo principal, criterio de demarcación. ¿Qué distingue al conocimiento de la superstición, la ideología o la pseudociencia? La Iglesia Católica excomulgó a los copernicanos, el Partido Comunista persiguió a los mendelianos por entender que sus doctrinas eran pseudocientíficas. La demarcación entre ciencia y pseudociencia no es un mero problema de filosofía de salón, tiene una importancia social y política vital. Inrelacatos.ela. Metodología de los programas de investigación científica. O. CIT. P.9. Conocer y saber. Se hace necesario diferenciar, de un modo técnico y formalizado 33 los conceptos de conocer y saber, por más que, en el lenguaje ordinario, se usen a veces como sinónimos. Conocer, y su producto el conocimiento, va ligado a una evidencia que consiste en la creencia basada en la experiencia y la memoria y es algo común en la evolución de los seres naturales concebidos como sistemas, a partir de los animales superiores.34 Saber, por su parte requiere, además de lo anterior, una justificación fundamental, es decir un engarce en un sistema coherente de significado y de sentido, fundado en lo real y comprendido como realidad por la razón, más allá de un conocimiento en el momento presente o fijado en la memoria como único. Un sistema que hace de este hecho de experiencia algo con entidad consistente. Las cosas ajenas a la razón no pueden ser objeto de ciencia. Ciencia es la opinión verdadera acompañada de razón Platón.teteto. Trad. Juan B. Bergua. Madrid. Ediciones Ibéricas. 1960. P. 122 y 223. Platón, en ese texto, reconoce que los elementos simples son por ello, irracionales, puesto que no se puede dar razón de ellos.35 Y luego en el, sofista, intenta ir más allá de lo elemental al fundamento del mismo, a la, idea, logos, la racionalidad que sirve de fundamento o, como dice Subiri, que hace posible el, verdadear, de las cosas y los hechos como realidad.36 El saber de la verdad, así concebido, es un, hecho abierto, como proceso intelectual en un, logro definitivo.37 Un conjunto de razones y otros hechos independientes de mi experiencia que, por un lado, ofrecen un, saber qué, es lo percibido como verdad y, por otro lado, orientan y definen nuevas perspectivas del conocimiento y de la experiencia posible.38 Fundamentalmente caracterizan la construcción del saber científico actual los rasgos siguientes. Investigación de un cambio de problemática, teórica o práctica, en un área o ámbito científico determinado con un núcleo teórico consolidado.39 De un equipo generalmente financiado por una institución pública, fundación privada o empresa particular. Dirigida por alguien de reconocido prestigio como experto en el ámbito de la investigación, sea individuo o equipo investigador. Siguiendo un método de investigación cuidadosamente establecido. Publicado en revistas especializadas. Incorporadas y asumidas las conclusiones en el quehacer de la comunidad científica del ámbito que se trate como elementos dinámicos de nuevas investigaciones que amplían la problemática inicial generando nuevas expectativas, predicciones, etc. O, dicho en términos propios, el resultado es un programa teóricamente progresivo.40. El reconocimiento suele convertirse en derecho de patente durante 20 años cuando tiene una aplicación práctica o técnica. Observación de los hechos. Artículo principal, lógica empírica. Observación del cielo. Si, persuadidos de estos principios, hacemos una revisión de las bibliotecas, ¿qué estragos no haremos? Si tomamos en las manos un volumen de teología, por ejemplo, o de metafísica escolástica, preguntemos. ¿Contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad o los números? No. ¿Contiene algún raciocinio experimental sobre cuestiones de hecho o de existencia? No. Echadlo al fuego, pues no contiene más que sofistería y embustes. David Hume. Investigación sobre el entendimiento humano. Tercera parte. La cita de Hume ilustra el pensamiento en la edad moderna y fue importante en la constitución de la ciencia moderna.41 Sin embargo en la actualidad es un problema fundamental del estatus de la ciencia, ¿qué es un raciocinio experimental sobre cuestiones de hecho o de existencia? Newton afirmaba, no hago suposiciones, y estaba convencido de que su teoría estaba apoyada por los hechos. Pretendía deducir sus leyes a partir de los fenómenos observados por Kepler. Pero tuvo que introducir una teoría de las perturbaciones para poder sostener que los movimientos de los planetas eran elípticos, y en realidad no supo justificar la gravedad. Sin embargo, antes de Einstein la mayoría de los científicos pensaban que la física de Newton estaba fundamentada en la realidad de los hechos observados. Hoy se admite sin ambajes que no se puede derivar válidamente una ley de la naturaleza a partir de un número finito de hechos. 3.42. Karl Popper propuso un criterio de falsabilidad que contradice la realidad de la construcción de la ciencia cuando las teorías no suelen derrumbarse por una sola observación o un experimento crucial que las contradiga. Normalmente se recurre a aceptar anomalías, o se generan hipótesis ad hoc. La Catos, discípulo de Popper, indicó que la historia de la ciencia está repleta de exposiciones sobre cómo los experimentos cruciales supuestamente destruyen a las teorías. Pero tales exposiciones suelen estar elaboradas mucho después de que la teoría haya sido abandonada. Si Popper hubiera preguntado a un científico newtoniano, anterior a la teoría de la relatividad, en qué condiciones experimentales abandonarían la teoría de Newton, algunos científicos newtonianos hubieran recibido la misma descalificación que el mismo otorgó a algunos marxistas y psicoanalistas. 4.3. Según Kuhn la ciencia avanza por medio de revoluciones cuando se produce un cambio de paradigma, que no depende de la observación de los hechos sino que constituye un cambio de referencia de un campo o área determinada de la investigación científica en una teoría más general que abarca un área mucho más amplia. 4.4. Sistema solar según la teoría newtoniana. Un campo o área de investigación siempre tiene su referencia en una teoría general, física clásica, teoría de la relatividad, mecánica cuántica, psicoanálisis, marxismo, dotados de un núcleo fundamental característico firmemente establecido y defendido en una tradición científica estable, aún cuando presenten irregularidades y problemas no resueltos. En este sentido tomar la falsación de Popper en puridad equivale a tener por seguro que todas las teorías nacen ya refutadas, lo que rompería la posibilidad del progreso y unidad de la ciencia. 4.5. Lo que constituye como científicas, a las teorías no es su verdad demostrada, que no lo es, sino su capacidad de mostrar nuevas verdades que surgen al seguir ofreciendo nuevas vías de investigación, suscitando hipótesis nuevas y habiendo causas nuevos en la visión general del campo que se trate. Es sólo al final de un amplio proceso de construcción y reconstrucción de una teoría cuando puede surgir una nueva teoría o paradigma o programa de investigación más general que explica con una nueva óptica los mismos hechos explicados por la primera teoría anterior al considerarlos en un ámbito de visión del mundo más amplio. La vieja teoría dejará de tener entonces el reconocimiento como ciencia actual, porque ha dejado ya de ser referente como medio para la ampliación del conocimiento. Lo que nos les hace perder el valor científico que han mostrado durante bastante tiempo y el carácter histórico de su aportación a la construcción de la ciencia. Universo evolutivo en expansión según la teoría del Big Bang. Los hechos observados y las leyes que fundaban la teoría de Newton seguirán siendo los mismos fenómenos terrestres de la misma manera que lo hacían en el siglo XVIII, y en ese sentido seguirán siendo verdaderos. Pero su interpretación tienen otro sentido cuando se los considera en el marco más amplio de la teoría de la relatividad, en la quedan incluidos como un caso concreto. La verdad experimental de la observación de hechos de ver todos los días salir el Sol por Oriente y ponerse por Occidente sigue siendo la misma. Como lo son las anotaciones del movimiento de los planetas hechas por Ptolomeo, como por Copérnico o Tichobrahe. Pero de la misma forma que las interpretaciones de tales observaciones reflejadas en el marco de la teoría geocéntrica de Aristóteles o de Ptolomeo explicaban mejor y ofrecían visiones diferentes respecto a las, astrologías, que había en su momento histórico y cultural, a su vez la interpretación heliocéntrica de Copérnico o Tichobrahe enriquecieron enormemente la visión de los cielos respecto a las anteriores e hicieron posible la visión de Kepler y la teoría de Newton. La interpretación de los mismos datos de observación ofrecen, sin embargo, en la teoría de la relatividad elementos nuevos que sugieren nuevas hipótesis de investigación que amplían la posibilidad de nuevas observaciones y nuevas hipótesis. La última teoría está en continua ampliación y transformación como paradigma científico, las anteriores o prácticamente ya no tienen nada que decir como no sea como objeto de estudio histórico y de referencia en la evolución y construcción del saber científico en tanto que fueron paradigmas en su tiempo o tienen sentido en una aplicación concreta en un ámbito específicamente acotado como caso concreto de la teoría fundamental. Tal es el caso de la, utilidad, de la teoría de Newton cuando se trata de movimientos y espacios y tiempos de ciertas dimensiones, de la misma forma que los arquitectos en sus proyectos consideran la Tierra, como si fuera plana. Pues en las dimensiones que abarcan sus proyectos la influencia de la redondez de la Tierra es despreciable.p. Ley científica. Artículo principal, Ley científica. En la arquitectura de la ciencia el paso fundamental está constituido por la ley. Es la primera formulación científica como tal. En la ley se realiza el ideal de la descripción científica, se consolida el edificio entero del conocimiento científico, de la observación a la hipótesis teórica formulación-observación-experimento, ley científica, teoría general, al sistema. El sistema de la ciencia eso tiende a ser, en su contenido más sólido, sistema de las leyes.46. MOGLFT 0304 Ley de Bay.jpg. Diferentes dimensiones que se contienen en el concepto de ley, 47. La aprehensión meramente descriptiva. Análisis lógico-matemático. Intención ontológica. Desde un punto de vista descriptivo la ley se muestra simplemente como una relación fija, entre ciertos datos fenoménicos. En términos lógicos supone un tipo de proposición, como afirmación que vincula a varios conceptos relativos a los fenómenos como verdad.Cur en cuanto a la consideración ontológica la ley como proposición ha sido interpretada históricamente como representación de la esencia, propiedades o accidentes de una sustancia. Hoy día se entiende que esta situación ontológica se centra en la fijación de las constantes del acontecer natural, en la aprehensión de las regularidades percibidas como fenómeno e incorporadas en una forma de, ver y explicar el mundo. 48. El problema epistemológico consiste en la consideración de la ley como verdad y su formulación como lenguaje y en establecer su, conexión con lo real, donde hay que considerar dos aspectos. El término de lo real hacia el cual intencionalmente se dirige o refiere la ley, es decir, la constancia de los fenómenos en su acontecer como objeto de conocimiento. Generalmente y de forma vulgar, se suele interpretar como, relación causa barra efecto, o, descripción de un fenómeno. Se formula lógicamente como una proposición hipotética en la forma, si se da, b, c. En las condiciones, h, i, j. j. Se producirá S, i, z. 49 r. La forma y el procedimiento con que la ley se constituye, es decir, el problema de la inducción. Teoría científica. Artículo principal, Teoría científica. La teoría científica representa el momento sistemático explicativo del saber propio de la ciencia natural, su culminación en sentido predictivo. Los años 50 del siglo XX supusieron un cambio de paradigma en la consideración de las, teorías científicas. Según Mario Bunge en aras de un inductivismo dominante, 50 con anterioridad se observaba, se clasificaba y se especulaba. Ahora en cambio, se realza el valor de las teorías con la ayuda de la formulación lógico-matemática. Se agrega la construcción de sistemas hipotético-deductivos en el campo de las ciencias sociales. La matemática se utilizaba fundamentalmente al final para comprimir y analizar los datos de investigaciones empíricas, con demasiada frecuencia superficiales por falta de teorías, valiéndose casi exclusivamente de la estadística, cuyo aparato podía encubrir la pobreza conceptual. En definitiva, concluye Bunge, empezamos a comprender que el fin de la investigación no es la acumulación de hechos y no su comprensión, y que ésta sólo se obtiene arriesgando y desarrollando hipótesis precisas que tengan un contenido empírico más amplio que sus predecesoras. Bunge, M. O. Cid. P. 9-11, Lacatos. O. Cid. 123-133. Construcción de modelos. Modelo de una colisión de partículas. El comienzo de todo conocimiento de la realidad comienza mediante idealizaciones que consisten en abstraer y elaborar conceptos, es decir, construir un modelo acerca de la realidad. El proceso consiste en atribuir a lo percibido como real ciertas propiedades, que frecuentemente, no serán sensibles. Tal es el proceso de conceptualización y su traducción al lenguaje. Eso es posible porque se suprimen ciertos detalles destacando otros que nos permiten establecer una forma de ver la realidad, aún sabiendo que no es exactamente la propia realidad. El proceso natural sigue lo que tradicionalmente se ha considerado bajo el concepto de analogía. Pero en la ciencia el contenido conceptual sólo se considerará preciso como modelo científico de lo real, cuando dicho modelo es interpretado como caso particular de un modelo teórico y se pueda concretar dicha analogía mediante observaciones o comprobaciones precisas y posibles. ¿El objeto modelo es cualquier representación esquemática de un objeto? Si el objeto representado es un objeto concreto entonces el modelo es una idealización del objeto, que puede ser pictórica, un dibujo p. ejemplo, o conceptual, una fórmula matemática, es decir, puede ser figurativa o simbólica. La informática ofrece herramientas para la elaboración de objetos modelo a base del cálculo numérico. La representación de una cadena polimérica con un collar de cuentas de colores es un modelo análogo o físico, un sociograma despliega los datos de algunas de las relaciones que pueden existir entre un grupo de individuos. En ambos casos, para que el modelo sea modelo teórico debe estar enmarcado en una estructura teórica. El objeto modelo así considerado deviene, en determinadas circunstancias y condiciones, en modelo teórico. Un modelo teórico es un sistema hipotético deductivo concerniente a un objeto modelo que es, a su vez, representación conceptual esquemática de una cosa o de una situación real o supuesta real.51. Los mecanismos hipotéticos deberán tomarse serio, como representando las entrañas de la cosa, y se deberá dar prueba de esta convicción realista, pero al mismo tiempo falible, imaginando experiencias que puedan poner en evidencia la realidad de los mecanismos imaginados. En otro caso se hará literatura fantástica o bien se practicará la estrategia convencionalista, pero en modo alguno se participará en la búsqueda de la verdad, Bunger, o Bunger. P. 19. El modelo teórico siempre será menos complejo que la realidad que intenta representar, pero más rico que el objeto modelo, que es sólo una lista de rasgos del objeto modelizado. Bunger esquematiza estas relaciones de la siguiente forma, cosa o hecho objeto modelo modelo teórico. Delterón pozo de potencial del protón neutrón mecánica cuántica del pozo de potencia. Soluto en una solución diluida gas perfecto teoría cinética de los gases. Tráfico a la hora apunta corriente continua teoría matemática de la corriente continua. Organismo que aprende caja negra marco viana modelo del operador lineal de Bush y Mosteller. Cigarras que cantan colección de osciladores acoplados. Mecánica estadística de los osciladores acoplados. Cualquier objeto modelo puede asociarse, dentro de ciertos márgenes, a teorías generales para producir diversos modelos teóricos. Un gas puede ser considerado como un enjambre de partículas enlazadas por fuerzas de Van der Waals, pero puede insertarse tanto en un marco teórico de la teoría clásica como en el de la teoría relativista cuántica de partículas, produciendo diferentes modelos teóricos en ambos casos. Teoría. Existen dos formas de considerar las teorías. Teorías fenomenológicas. Tratan y se limitan a, describir, fenómenos, estableciendo las leyes que establecen sus relaciones mutuas a ser posible cuantificadas. Procuran evitar cualquier contaminación, metafísica, o, esencial, tales como las causas, los átomos o la voluntad, pues el fundamento consiste en la observación y toma de datos con la ayuda, únicamente, de las variables observables exclusivamente de modo directo. Tal es el ideal del empirismo, Francis Bacon, Newton, neopositivismo. La teoría es considerada como una caja negra. Teorías representativas, por el contrario, pretenden establecer la, esencia, o fundamento último que justifique el fenómeno y las leyes que lo describen. Tal es el ideal del racionalismo y la teoría de la justificación, Descartes, Leibniz. En relación con lo anterior Bunge propone considerarla como, caja negra traslúcida. 52. La caja negra. El hecho de considerar las formas teóricas como, caja negra, o, caja negra traslúcida, obliga a hacer alguna aclaración. No se trata de una disyunción exclusiva. No se trata de clases lógicas excluyentes sino más bien de un planteamiento metodológico. Su referencia es hacia el modo como interpretamos la teoría, si, se atiende a lo que ocurre, en forma de descripción de lo que ocurre, o si, además, se refiere a, por qué ocurre lo que ocurre, intentando justificar un mecanismo. Esquema de caja negra. Las teorías fenomenológicas no son jamás, puras negras, por más que se intente justificar lo contrario con el término fenomenológico. Pues no pueden prescindir totalmente de términos que superan con creces las, variables externas, observables, sean macroscópicas o microscópicas. Por ejemplo, la teoría de los circuitos eléctricos es ciertamente una teoría de caja negra, pues todo elemento del circuito es considerado como una unidad carente de estructura interna. 53D. Sin embargo, tal teoría de circuitos eléctricos habla de, corriente, y de, voltaje, que no son variables observables, como fenómenos en sí propiamente dichos. Su, observabilidad, se infiere de la lectura de unos valores leídos en unos aparatos indicadores previamente diseñados conforme a una teoría que interpreta que dichos valores, representan, valores de, corriente, o de, voltaje, como conceptos teóricos. 54D. La ciencia no puede limitarse a una mera descripción o lectura de dipositivos meramente descriptivos. Ninguna teoría se recibiría el nombre de, teoría científica, pues la ciencia necesariamente exige explicaciones, es decir que ha de poder subsumir la enunciación de casos singulares en enunciados generales. 55D. Las teorías fenomenológicas incluyen de manera necesaria, como substrato de creencia previa, la idea de causa barra efecto. Pues aun cuando se ignore el mecanismo interior de la caja negra, no se puede prescindir del hecho de que los inputs guardan una relación causal con los outputs. Por otro lado la, caja negra, presenta grandes ventajas en el progreso de la ciencia, al evitar la especulación que tantas veces ha hecho perder el sentido del horizonte a la ciencia en tiempos pasados y al mismo tiempo al no ser incompatible con la causalidad ni tampoco con la, representación. En definitiva es una cuestión de grado, de forma que, el hecho de que ciertos problemas no puedan enunciarse en la estructura de las teorías fenomenológicas no significa que las teorías de la caja negra no proporcionen una explicación como a menudo se oye. Siempre que un enunciado singular se deduce de enunciados de leyes y circunstancias, hay explicación científica. Las teorías fenomenológicas proporcionan, pues, explicaciones científicas. Pero las explicaciones científicas pueden ser más o menos profundas. Si las leyes invocadas en la explicación son justamente leyes de coexistencia y sucesión, la explicación será superficial. Este es el caso de la explicación de un hecho de un individuo sobre la base de que siempre hace tales cosas, o la explicación de la compresión de un gas según el aumento de presión en términos de la ley de Boyle. Necesitamos a menudo tales explicaciones superficiales, pero también necesitamos explicaciones profundas tales como las que se presentan en términos de la constitución y estructura de un gas, los rasgos de la personalidad de un individuo y así sucesivamente. Bung-G, M. Teoría y Realidad. O. CIT. P. 77-78. Problema de la inducción. Artículo principal, Problema de la inducción. Según el sentido de la teoría de la justificación la ciencia ha de consistir en proposiciones probadas. El falsacionista ingenuo insiste en que si tenemos un conjunto inconsistente de enunciados científicos en primer lugar debemos seleccionar entre ellos, uno, una teoría que se contrasta, que hará de no es, dos, un enunciado básico aceptado, que servirá de martillo, y el resto será conocimiento básico que no se pone en duda, y que hará las funciones de yunque. Y para aumentar el interés de esta situación hay que ofrecer un método para, endurecer, el, martillo, y el, yunque, de modo que podamos partirla no es realizando un, experimento crucial negativo. Pero las conjeturas ingenuas referentes a esta visión resultan demasiado arbitrarias y no ofrecen el endurecimiento debido. IN RELACATOS. O. CIT. P.130. El experimento no es una verificación de la teoría que lo sustenta como mostró Popper desnudando el problema de la inducción. El inductivismo estricto fue considerado seriamente y criticado por muchos autores, desde Bellarmino, Wewell, y finalmente destruido por Duem y Popper, aunque ciertos científicos y filósofos de la ciencia como Born, Achisnstein o Dorlin aún creen en la posibilidad de deducir o inducir válidamente las teorías a partir de hechos, seleccionados. Pero el declinar de la lógica cartesiana y en general, de la lógica psicologista, y la emergencia la lógica de Bolzano y Tarski decretó la muerte de la deducción a partir de los fenómenos. LACATOS. O. CIT. P.219. Por otro lado las inferencias lógicas transmiten la verdad, pero no sirven para descubrir nuevas verdades.54. Las teorías generales no son directamente contrastables con la experiencia, sino solamente mediante casos particulares, con soluciones específicas mediante teorías específicas, como modelos teoréticos. Cuanto mayor sea la lógica que detente una teoría, menor será la contrastabilidad empírica. Esto quiere decir que teorías tan generales como la teoría de la información, mecánica clásica o mecánica cuántica sólo pueden ser contrastadas respecto a modelos teoréticos específicos en el marco de dichas teorías, teniendo en cuenta que no siempre es posible saber qué es lo que hay que corregir en el modelo cuando el contraste empírico fracasa o, si por el contrario es la propia teoría general la que contiene el error, 55 teniendo muy presente la dificultad de poder asegurar que el valor de los datos manejados y obtenidos sean los correctos. Por ello la filosofía de la ciencia adquiere un carácter de investigación científica muy importante.5657. Historia y progreso del conocimiento científico. Artículo principal, Historia de la ciencia. Visión medieval del universo. Nicolás Copérnico rompe definitivamente la visión medieval del mundo. Desde determinado punto de vista la descripción de la historia de la ciencia puede causar una visión compendiada de la historia en la que una teoría falsa es sustituida por una, verdadera, que será falsa cuando es sustituida por otra, verdadera. Tal es lo que ocurre si mantenemos una visión simplista de la ciencia como, conjunto de teorías cerradas, es decir que se sustentan por sí mismas en su contenido de verdad y se generan en una sucesión cuyo producto acabado es, una ciencia consolidada, producto de, una razón, si no absoluta, al menos humana, pero en tanto que verdadera y definitiva. De hecho, una visión así se produce cuando la tesis más frecuente y constantemente repetida es que el método científico es una combinación de deducción e inducción, de matemática y experiencia. Tal idea se remonta a Galileo, o incluso más atrás, hasta los más grandes científicos de la Grecia clásica, 58 calificada como inductivismo cuyo fundamento reside en considerar que los hechos justifican las teorías en el sentido de hacerlas verdaderas de forma definitiva y permanente. Tal visión ha sido definitivamente superada por la crisis vivida durante el siglo XX al tener que considerar las teorías como, teorías abiertas. 59. Teorías cerradas, rigurosamente formalizadas, o formalizables en lenguaje lógico-matemático. Se basan en un determinado sistema de axiomas y reglas lógicas. No necesitan tener referencia alguna a presuntas verdades intuitivas ajenas a dicho sistema. Dos teorías diversas entre sí no pueden tener equivalencias puesto que se basan en sistemas primitivos lógicos diferentes. La crisis de la ciencia del siglo XX por el contrario muestra la necesidad de teorías abiertas. No se trata de la idea de, sucesión descriptiva, sino de, el fundamento del progreso científico, entendido como proceso histórico. La actual epistemología representa un punto de inflexión importante en la visión de la historia de la ciencia como, evaluación del progreso objetivo de la ciencia entendido como cambios progresivos y regresivos de problemáticas para un conjunto estable de teorías científicas que ofrecen un marco o modelo teórico global.60. La historia de la ciencia deja de ser la historia de las teorías y se constituye en el planteamiento y consideración de, problemáticas comunes, a diversas teorías unidas en una continuidad de largo recorrido histórico y cultural. Dicha unidad encuentra su fundamento en un, marco conceptual común, una unidad cultural de lenguaje que ofrece una visión determinada acerca de un determinado ámbito del universo mundo, como interpretación del mismo, sobre la base de unas mismas reglas lógicas de interpretación de la experiencia. Las series más importantes de estas teorías científicas vienen caracterizadas por una, continuidad, en el tiempo, teorías que se relacionan en una unidad global dentro de un ámbito suficientemente amplio de investigación del mundo. Vienen a suponer una cierta unidad conceptual y de visión general. Sobre estas unidades es sobre lo que se construye el progreso científico, pues es en el ámbito de estas donde se producen las transformaciones de, antiguas verdadades, en, nuevas verdades, con independencia de cómo se interprete dicha transformación. Como, falsación de teoría concreta, Popper.u. Como una, ruptura epistemológica, Gastón Bachelard. Como una revolución o, cambio de paradigma, cum.v. Como evolución de, programas de investigación, Lacatos.61. Como simple, anarquía de los métodos, Feyerabend. W. Como esbozo de posibilidades para la intelección posibilitante de lo real, Subiri.62. Como, simple que, Gustavo Bueno. Como genialidad deductiva de un investigador.63. Como casualidad heurística de hecho.X. Cada uno de estos puntos de vista requiere su reflexión y nos muestra que el proceso no es tan simple como suele mostrarse en la historia de una, ciencia consolidada, como sucesión de teorías, una racionalización lógica y sucesiva de teorías que se sustituyen unas a otras de un modo lógico constructivo. La cuestión estriba en desplazar la idea de, una teoría que es refutada por hechos nuevos que se descubren, y considerar la explicación o interpretación de cómo se mantienen en unidad profunda y continua diversas teorías que comparten una misma visión conjunta, manteniendo diferencias de escuelas o autores claramente diferenciados y a veces opuestos en sus explicaciones. Esto explica la consistencia de las grandes visiones teóricas señaladas anteriormente con las distintas escuelas, posturas, y movimientos que dentro de la unidad diversifican las formas de comprensión de la realidad, es decir, cómo se mantienen las incongruencias e inconsistencias que unas teorías mantienen frente a otras compartiendo un núcleo fundamental de unión. Núcleo de unión continua que diversifica los modos y métodos de investigación como heurística negativa, que señala rutas de investigación que hay que evitar y heurística positiva que señala los caminos que se debe seguir. La heurística positiva y negativa suministra una definición primaria implícita del, marco conceptual, y por tanto del lenguaje, en el que se sitúa la problemática común. El reconocimiento de que la historia de la ciencia es la historia de los paradigmas o de los programas de investigación científica o de la anarquía de los métodos, en lugar de ser la historia de las teorías, puede por ello entenderse como una defensa parcial del punto de vista según el cual la historia de la ciencia es la historia de los marcos conceptuales o de los lenguajes científicos.64. La ciencia en su conjunto puede ser considerada como un, enorme programa de investigación, con una regla suprema como señaló Popper, diseña conjeturas que tengan más contenido empírico que sus predecesoras.6566. Terminología. Artículos principales, verdad y lenguaje formalizado. Los términos modelo, hipótesis, ley y teoría tienen en la ciencia un significado diferente al que se les da en el uso del lenguaje corriente o vulgar. Los científicos utilizan el término modelo para referirse a una serie de propiedades como idealización de una correspondencia con lo real, tales propiedades específicas se utilizan para construir las hipótesis que permiten realizar predicciones que puedan ser sometidas a prueba por experimentación u observación. Por tanto los resultados de los experimentos corresponden al modelo como regularidades de donde se obtienen las leyes que hacen posible la generalización para predicciones futuras. Una hipótesis es una proposición que se considera provisionalmente como verdadera en función de una experimentación que confirme o rechace las consecuencias que de tal verdad puedan derivarse conforme a una teoría. El uso coloquial de la palabra teoría suele referirse a ideas que aún no tienen un respaldo experimental. En contraposición, los científicos generalmente utilizan el término para referirse a un cuerpo de leyes o principios a través de los cuales se realizan predicciones acerca de fenómenos específicos. Las predicciones científicas pretenden tener un sentido de realidad, pero siempre se realizan sobre los supuestos que se han considerado en el modelo. Por ello siempre pueden existir variables ocultas que no se han tenido en cuenta. Esto explica la falibilidad de la ciencia tanto en sus observaciones como en las leyes generales y teorías que produce frente a un pretendido justificacionismo a ultranza. Esto es de especial relevancia para las ciencias cuyos modelos son idealizaciones muy pobres con respecto a lo real.Y. Otro ejemplo es el caso de las predicciones meteorológicas. Los modelos siempre suponen una idealización que no puede tener en cuenta todas las variables posibles, lo que no quita el valor a sus predicciones. Más complejo aún es cuando las predicciones se hacen sobre modelos sociales. La ciencia avanza perfeccionando el conocimiento acerca de lo real y no estableciendo verdades definitivas. Al mismo tiempo los lenguajes en los que se ha estructurado la noción de verdad y de los que habla la teoría de modelos son, por lo general, sistemas matemáticos. Las, cosas, representadas en dichos lenguajes son también sistemas matemáticos. Por esto, la teoría de modelos es una teoría semántica que pone en relación unos sistemas matemáticos con otros sistemas matemáticos. Dicha teoría nos proporciona algunas pistas con respecto a aquella semántica que pone en relación los lenguajes naturales con la realidad. Sin embargo, ha de tenerse siempre presente que no hay ningún sustituto matemático para los problemas genuinamente filosóficos. Y el problema de la verdad es un problema netamente filosófico. Jesús Padilla Galvez, O. CIT. P. 229. Método científico. Artículos principales, investigación científica y método científico. Cada ciencia, y aún cada investigación concreta, genera su propio método de investigación. En general, se define como método el proceso mediante el cual una teoría científica es validada o bien descartada. La forma clásica del método de la ciencia ha sido la inducción, formalizada por Francis Bacon en la ciencia moderna, y justificada por el método, resolutivo-compositivo, de Galileo, interpretado como hipotético-deductivo. Karl Popper, tras criticar la idea de que los experimentos verifican las teorías que lo sustentan como justificadas, plantea el problema de la inducción como argumento lógicamente inválido, proponiendo la idea del progreso de la ciencia como falsación de teorías. En todo caso, cualquiera de los métodos científicos utilizados requiere los siguientes criterios. La reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Esto se basa, esencialmente, en la comunicación de los resultados obtenidos. En la actualidad estos se publican generalmente en revistas científicas y revisadas por pares. La falsibilidad, es decir, la capacidad de una teoría de ser sometida a potenciales pruebas que la contradigan. Según este criterio, se distingue el ámbito de lo que es ciencia de cualquier otro conocimiento que no lo sea, es el denominado criterio de demarcación de Karl Popper. La corroboración experimental de una teoría científicamente, probada, aún la más fundamental de ellas se mantiene siempre abierta a escrutinio, ver falsacionismo. En las ciencias empíricas no es posible la verificación, no existe el, conocimiento perfecto, es decir, probado. En las ciencias formales las deducciones lógicas o demostraciones matemáticas generan pruebas únicamente dentro del marco del sistema definido por ciertos axiomas y ciertas reglas de inferencia. Según el teorema de Goh. Gracias. 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 Gracias.